vale chavales os acordáis no guarden aquí tío porque cambiaron las escaleras esas que tenías que escalar me acuerdo bastante del juego no mucho pero bastante este escenario me molaba un huevo sabes o si preparados porque la puta no va a estar más en el grupo y se va a unir leito claro que sí mira puta aquí tienes tus respuestas así que casa y escucha escucha a la vieja es la vieja y lo que tienes que decir vieja me regalas tu espada por lo menos cabrón que ni siquiera es tu espada escucha a la vieja la vieja que nos tiene que decir esta puta vieja en la luna oh es una vieja no 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 Un día, cuando la estrella blusa fue remor, los humanos pudieron regresar y comenzar al nuevo. Pero Lucia, yo vine a saber que mientras existía, los humanos eran naturalmente felices. Ellos lacked un sensación de self-reliance, un sensación de orgullo en sus cumplimientos. Ellos han sido demasiado dependientes de mí. Cuando me llegué a este mundo en forma humana, algo muy maravilloso sucedió. Me regresé a este mundo como he tenido muchas veces antes. Pero esta vez, me nací en la forma de una chica llamada Luna. Como Luna, me enamoré y me enamoré con un dragón llamado Alex. ¡Vamos! 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 Lucia, you have never been alone in this journey. To reach this tower, I know that you must have had the help of many good friends. If you trust what you felt in this journey, and also in the power of the companions who have stood at your side, then you need only to believe in the power of humanity to gain it. If that power becomes yours, you shall achieve the one thing so far fears most. Oh sí, otro cliché, el poder de la amistad lo puede todo. Claro que sí, tío. Putos clichés. Este juego no es nada sin ellos. Joder. Cuando yo hago un puto juego, a una puta historia o algo, a la mierda, al poder de la amistad. ¡Oh, oh, oh! He pasado puta. el grupo, que quiero al leitox. No puedo ir y dejarte aquí. ¿Puedo? ¡Chau! joder! Me cago en tu puta madre, que qu et es puta. ¡Deja, deja vi, vir! Sí, vamos a usar el curse y poder de la amistad. La amistad lo puede todo. Me cago en la puta. Vamos a morir todos. Venga, que todos nosotros tenemos el nivel 47 y 8 por ahí. A ver, combinados le vamos a romper la madre al puto. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, sí! ¡Hazte poderosa! Me da risa que la versión de Sega CD... Después de que hace esto, no sé si ahora pasa, pero a ver. Hay una escena donde Lucia nos rompe el culo a todos. No, en serio. Jugar la versión de Sega CD y vais a ver. Oh, está súper poderosa, ¿eh? Y esa con el poder de la amistad. ¡A la puta mierda! Ya está súper poderosa. Misión cumplida. Os podéis ir todos a la mierda y a volver a vuestras putas vidas. ¡Eh! No, no, no podemos usar nuestros poderes. ¿Qué más da? Tenemos el ataque físico. ¿Cómo? ¿Qué puta mierda es esto? ¿Me dices que tengo que bajar todo de nuevo? joder me cago en la puta y no hay monstruos por su suerte yo habría sido la peor ¿sabes? que vean monstruos y que no tenemos puta magia en nada desde aquí podemos no desde aquí si creo tampoco ok voy a guardar cuantas veces sea necesaria es que no quiero repetir nada ¿sabes? si tengo la oportunidad de guardar cuantas veces sea necesaria oh seguro le tocó alguna teta oh eso es smart jim ¿sabes lo que está pasando ahí? ¿qué es esa cosa? hero hero mira ahí oh wow 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 Gracias por ver el video. 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 La siguiente parte ya voy a tener el disco 3 descargado. Vamos a ver las últimas cositas que tenemos que ver del 2 y enseguida pongo el 3. Así que lo dejamos aquí mismo, ¿sabes? Vamos a ver el disco 3 descargado.